Bueno, y estamos aquí con la visita del doctor Mario Amoretti para que nos pueda comentar sobre un caso, un caso de un albañil, el señor Palacios. El señor Palacios se defendió ante un asalto. ¿Y qué pasa cuando nos defendemos ahora de un asalto? Nos cae todo el peso de la ley. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy gracias. Gracias por la invitación. Cuéntenos este caso, que una vez más está redundando sobre ya el caso de los policías que se han defendido. Ha pasado toda esta situación y el sistema de justicia más bien nos está reprimiendo cuando actuamos en defensa. ¿Qué ha pasado? Aquí dice el mundo al revés en algunos casos en lo que respecta a la administración de justicia. Y digo el mundo al revés porque quiero pensar que sea un desconocimiento. No quiero pensar que sea intencionalmente que muchos fiscales y algunos jueces y jueces superiores conozcan que hay una ley. Una ley que se dictó en el año 2003, en la que obliga al fiscal frente a una probable y legítima defensa que lleva a cabo una investigación preliminar. Y terminada su investigación preliminar, si llega a establecer de qué legítima defensa, no denuncia. Y así mismo, denunciado, el juez debe abrir instrucción con comparecencia. Vemos en Piura que le abre con prisión preventiva. Ahí se está violando esta ley. Doctor, pero ¿por qué los fiscales están teniendo este criterio? Y ya no estamos hablando, pues, de la misma fiscalía. Estamos hablando de diferentes ciudades, de diferentes cortes. Y es algo lamentable. Que poco se haya conocido o se haya aplicado esta ley, pero es obligación de los fiscales y los jueces conocer la ley. Y quien incumple y no aplica una ley, incurre en el delito prevaricado. Así de simple. ¿Pero dónde está el fallo? ¿Interpretación? ¿O es que la norma debe ser modificada? No. Aquí no hay nada que modificar. Claro. ¿Qué dice el Código Procesal en este caso? En este caso, el Código Penal sostiene que aquel que es víctima de una agresión y para repeler el ataque utiliza cualquier medio que tiene a su alcance y que revista peligrosidad en cuanto, ya sea por el número, ya sea por las armas o ya sea por los objetos que utilizaron los agresores. Yo reacciono o veo que está intentando abusar, por ejemplo, de mi nieta. Yo agarro y tengo un arma a la mano, disparo y mato. ¿Cómo fue el caso del señor Pedro Palacios? ¿Cómo iba a ser asaltado? El señor estaba a las cuatro de la mañana en la carretera central esperando su movilidad para que lo lleves a su casa en coma. Fue de esas circunstancias que aparecen dos sujetos. Uno lo coge del cuello, utiliza lo que se conoce como el cogoteo y el otro lo golpea en la cabeza con una piedra. Caer al suelo por el golpe de la piedra le produce una herida bastante fuerte y en esas circunstancias le sustraen su celular y su billetera. Cuando él cae al suelo y después que se apoderaron de sus bienes, los dos corren. Palacios coge una piedra, la misma piedra con la que lo golpearon, se la tira. No sabe si le cayó o no le cayó, pero lo real y concreto es que Edu y Nostroza, uno de los que lo robó y que lo golpeó con la piedra, cae al suelo. En ese momento aparecen unos transeúntes y golpean con una piedra a este sujeto y lo matan. En ese momento aparece Gutiérrez Calcina, que es el otro coautor del robo, y fue de esas circunstancias en las que él aparece en el lago y lo detiene. Se lleva a cabo el proceso y aquí viene lo insólito y lo inaudito por parte de la sala. El fiscal le pide a Gutiérrez Calcina, al que quedó vivo, al que se robó el celular y la billetera, le pide 12 años de pela privativa de libertad. A Palacios le pide 10 años por homicidio simple, en agravio de la víctima Edu y Nostroza. ¿Qué hace Gutiérrez Calcina? Se acoge a la conclusión anticipada. ¿Qué significa la conclusión anticipada? Que acepta todos los cargos que le dice el fiscal. Acepta la pena, acepta los precios, acepta todas las pruebas. ¿Y qué hace la sala? Algo ilegal. ¿Y por qué digo que es ilegal? Porque en la conclusión anticipada, cuando hay acusación y hay una pena, la sala solamente puede rebajar la pena en una sexta parte. Así que a lo mucho debieron ponerle 10 años. Pero le ponen 208 días de servicio comunitario y le dan libertad. Doctor, yo entiendo que el fiscal acuse porque su rol es acusar. Pero el juez debe tener criterio. Por supuesto. ¿Cuál fue el criterio del juez para dictaminar un homicidio? Algo absurdo. ¿Por qué él acepta su responsabilidad? Pero ya le digo, la ley solamente permite una sexta parte de la rebaja de la pena. Pero lo más importante es que allí, en esa admisión de responsabilidad, y cuando él es interrogado en el oficio oral, Gutiérrez Calcina le dice, Sí, quien mató a Edu y nosotros, a mi amigo, fueron unos transeúntes, y lo dice, con chacar o con una piedra. No fue palacio. Y pese a ello, lo condenan a palacios promiscidos simples. Por eso digo que es el mundo al revés. Doctor, esta resolución ha sido de primera instancia. La sala penal de La Molina, justamente, entre el puesto de recursos de la Suprema, está el presidente en estos momentos en la primera sala penal transitoria de la Corte Suprema, a la espera de que se fije de ahora para la vista de la causa. Ahora, ¿el señor Palacios estuvo privado de su libertad durante el proceso también? No, solamente el día que se lea la sentencia. A Gutiérrez Calcina, al ladrón, le dice, te vas a tu casa. A Palacios, un hombre honrado, honesto y trabajador, que se defendió cinco años de espera. Y además que fue fortuito, ¿no? Porque no hay un dolo en la acción de matar a una persona. Es la indignación de haberme, de haber sido asaltado, de haber sido... Sobre todo, que repele el ataque con la misma piedra con que él fue golpeado. Y ahora, en lo real y concreto, que el que murió, se cayó, y lo dice Gutiérrez Calcina, lo dice mi defendido, de que fue otras personas que lo chancaron con una piedra, unos transegúntes, que la policía lo investigó. Pero veamos la declaración del otro sujeto. Qué terrible, además creo que está su familia presente, está acá en los estudios también, que alguien salga a trabajar, que nos puede pasar a cualquiera, porque el instinto nos lleva a defendernos. Por supuesto. Y que nos veamos envueltos en una situación, no es que el señor lo acuchilló, que lo golpeó con sus herramientas, ni le disparó porque no es una persona que portaba armas, simplemente que repelió, se indignó con la misma piedra. Con la cual lo agredieron a él y le causaron una herida contusa en la cabeza. Y está aprobado, porque está el certificado médico legal, está aprobado porque se vieron las fotos cuando él fue objeto de una citación a la fiscalía. Por eso es que llama poderosamente la atención, porque esto es recurrente, no solamente acá en Lima, es en diversos lugares del país, donde la gente ahorrada va a presa y los delincuentes salen en libertad. Correcto. A ver, vamos a conversar con Jesús Palacios, que también es hijo del señor Pedro Palacios, estamos en vivo, son las 9 y 40 de la noche, para que él nos pueda contar qué está sintiendo en este momento. ¿Cómo estás Jesús? Bienvenido a las Noches Informativas y gracias por estar aquí para poder conversar con nosotros. Jesús, ¿qué sientes? Me siento impotente, como la justicia ataca a mi padre, porque el delincuente se encuentra libre y una persona honesta, responsable, es una persona ejemplar. Hablo yo, que soy su hijo, que mi padre esté adentro, privado de su libertad. Yo pido justicia, pido la primera sala penal de transitoria, que me ayude con la audiencia de mi padre, porque no es posible que él esté adentro en un penal. ¿Cómo está Lima? ¿Cómo está Perú? Tanta delincuencia, tantos rateros libres y personas honestas como mi padre están presos. ¿Qué te dijo tu papá Jesús cuando se da la sentencia? ¿Estuviste con él? Yo estuve en todas las audiencias con mi padre. El delincuente no iba a las audiencias, fueron últimas audiencias obligado por la sala. Cuando dictaminan la última sentencia, mi padre fue, incluso estaba trabajando, nos encontramos afuera, entramos juntos con mis hermanos y ahí se quedó mi padre. Solo me miró y me abrazó y se lo llevaron. Bueno, Jesús, yo creo que al final la justicia se va a dar para ustedes. A veces uno piensa que uno pierde con esto, pero yo sé que al final ustedes van a ser más fuertes y que esto no tiene por qué vencerlos. Esto les va a dar mucha fortaleza y tienen el compromiso de este programa. El doctor Amoretti, que es un excelente abogado, y de que van a poder revertir esta situación. Las cosas no están perdidas. Y hay que... Y te felicito por la valentía de salir a dar la cara y decir lo que estás diciendo. ¿Qué otras acciones piensas tomar tú? ¿Vas a sensibilizar? ¿Vas a protestar ante el Poder Judicial? Voy a hacer todo lo que esté en mis manos. Voy a protestar. Si es posible, voy a estar con mi familia. Ya hemos tenido un enlace en vivo. Mi familia, los vecinos, están muy tocados por todo esto. A mi padre lo conocen como un buen padre, es un buen... es trabajador. Mi padre siempre ha trabajado de albañil tantísimos años. Nunca hemos tenido estos casos. Mi padre nunca ha tenido problemas con la justicia. Bueno, muchas gracias Jesús Palacios, hijo de Pedro Palacios, quien... Albañil, que lamentablemente ha sido sentenciado por, en primera instancia, por defenderse de un asalto. Realmente inconcebible que estas cosas pasen. Pero, ¿quiénes conforman la primera sala transitaria? Está un doctor Lecaros, pues un doctor Hernández. Son tres vocales de la sala penal de La Molina. ¿Quién más está? No, pero ¿quiénes están en la sala? ¿Quiénes van a resolver la penal? Para resolver el doctor Víctor Prado como presidente, la doctora Elvia Barrios, el doctor Aldo Figueroa, son los que integran la sala penal de La Molina. ¿Y quién la preside? ¿El doctor Prado Saldarrea? Bueno, esperamos que el doctor Víctor Prado Saldarrea, que ha sido presidente del Poder Judicial, que ha hablado sobre estos temas, que ha estado varias veces acá con nosotros en el estudio, y que ha querido que su institución, el Poder Judicial, haga justicia para los peruanos, realmente, revisa el caso, tenga los elementos de juicio para protegernos. Esto nos puede pasar a todos nosotros. No quiero decir que me puede pasar a mí, pero nos puede pasar a todos. Y el defendernos no puede ser motivo para que sigan pasando estas cosas. Criterio para nuestros fiscales, criterio para nuestros jueces. Doctor, ¿alguna medida adicional que piensen? Bueno, solamente una invocación a los fiscales y jueces. Antes de iniciar un proceso penal en la que existe una legítima defensa, que vean la ley que fue promulgada en febrero del año 2003, que es obligatorio de cumplimiento, que desgraciadamente ni de los jueces ni de los fiscales no la cumplen. Y ahí tenemos nosotros el resultado. ¿Cuánta gente inocente es presa mientras que el delincuente está fuera? Ok. Bueno, doctor, muchas gracias. Esperemos que sea justicia y vamos a hacerle seguimiento a este caso, porque es importante que la gente también sepa cómo están resolviendo. Dicen, los jueces hablan con sus resoluciones. Bueno, este juez parece que no sabe hablar. Sí, doctor. Por primera vez en la historia hemos conseguido que la minera antamina sea investigada por la Fiscalía Provincial de Huari por delito de medio ambiente agravado. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Doctor, ha sido el doctor Mario Amoretti para contarnos sobre este caso del señor Palacios, quien ha perdido su libertad por defenderse. Gracias. Gracias.